Bueno Carlos, enhorabuena por la vuelta, te ha faltado ese último par. Sí, me has visto, sí. ¿Te ha visto en tu vallos? Sí, la verdad es que no he jugado muy bien para los golpes que he hecho, pero he ido muy ordenadito y han ido cayendo los verdes donde tenían que caer. Y sí, la lástima el último par de 80 centímetros en el 18 para acabar empatado con Leo, pero muy contento. Bueno, aquí está parecido el campo, Valoro, no sé. El campo es una chulada, la verdad es que tiene una suerte fantástica de tener un campo en tan buenas condiciones, divertido. A ver, es cortito, es pequeñito, pero es muy divertido y los greens, por ejemplo, están duritos y a muy buena velocidad y rueda bien la bola. O sea que, fantástico. ¿Tú te imaginabas cuando llegaste el primer día, cuando te dijeron que era un campo de vallos que hubiera tan poco resultado? ¿Pensabas que esto iba a ser...? No, yo sé que cuando hay 10 pares 3 en un campo es difícil hacer muy pocas, porque es difícil hacer 12 en los pares 3 siempre. Y más en este campo que estamos pegando algún yerro 6, yerro 5, hemos pegado hoy en un par 3. Con lo cual no es fácil hacerle dosis a los pares 3. Sí es verdad que luego los pares 4 son muy cortitos y el par 5 también es muy corto, pero no hay muchas más oportunidades de verde. ¿Y bueno, cómo te planteas la jornada de mañana? ¿Alguna estrategia especial? Pues la verdad es que tengo como objetivo este año ganar. Me lo puse antes de empezar, el año pasado me fue muy bien y me faltó el triunfo en un torneo. Y bueno, salgo con opciones seguramente, o sea que esperemos que podamos estar luchando por ganar los últimos hoyos. ¿Tus objetivos para esta temporada es jugar todo el circuito OSE de Ballesteros? Sí, por supuesto. ¿Y hacer algún tipo de ataque a Europa? Sí, pues mira, el año pasado jugué la escuela del circuito asiático y este año pienso volver a jugar la del europeo, porque no me veo. Pero la del circuito asiático sí, me gusta Asia además. Pero vamos, jugar el circuito nacional y Asia en enero, el año que viene. O sea, yo muchísimas gracias y suerte para mí. Gracias, hasta luego. ¿Se ha quedado esto? Pero supongo que se ha ido, se le da igual. Sí, no creo que se ensucie mucho.